Hola, muy buenas tardes. Bueno, feliz de estar una vez más, un lunes más, compartiendo con todos y con todas ustedes, bueno, platicando acerca de toda la intensidad que se vivió este fin de semana. Tenemos muchas noticias, pero primero le doy la bienvenida a mi compañera. Hoy vamos a compartir micrófonos con Susanita, con Susana Tapia, mi esposa. Muchísimas gracias que nos acompañas. Y bueno, le había preguntado yo a usted qué coleccionas. Y bueno, tuve que traer una experta en el tema y ahorita le vamos a platicar por qué. Susana, gracias que nos acompañas. Gracias por invitarme una vez más. Una vez más estoy por acá. Gracias. Sí. Bueno, primero, pues usted ya sabe la super noticia, ¿verdad? De lo que se comenta, todos los memes que han salido. Bueno, bueno, de la participación de Shakira, J-Lo y Demi Lovato en este Super Bowl. En lo personal, no soy muy aficionada a ver los partidos, pero bueno, ayer lo estuvimos viendo un ratito. La verdad, me encantó, me encantó todo el espectáculo. Me encantó que día a día se les está dando. Estamos viendo que cada vez mujeres tan talentosas, bueno, están siendo parte de estos espectáculos tan grandes. Entonces, ¿mandé? De estos eventos. De estos eventos tan grandes, claro, que obviamente, pues que son deportes en sí de hombres. Este, y bueno, ¿tú cómo viste ayer el baile de J-Lo y de Shakira? Uy, esa pregunta está fuerte. No, no es verdad, este, la verdad, yo tampoco soy fan de este, de este deporte. No es uno de mis deportes favoritos, la verdad. ¿Cuál es tu deporte favorito, Susanita? El soccer. El soccer, ok, bueno. Entonces, este, pero sí, la participación de estas chavas se me hizo increíble. Pocas veces he visto yo los, los, este, los videos que hacen estas, estas artistas, pero la verdad, ayer sí me, me quedé sorprendida de, de la forma en cómo manejaron todo el escenario. O sea, eran una con el escenario, o bueno, ellos tres en el escenario, uno, ¿no? Así es. Pero sí, estuvo muy, muy padre. Sí. Fíjate que, bueno, de las cosas que realmente más, más me gustó, y ya habíamos visto a Demi Lovato en una recuperación de, 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 de la enfermedad que ella está pasando. Me encanta porque creo que también la vimos en los Global Awards. No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero, bueno, ella se ve muy fuerte. Se está viendo muy recuperada. Y, bueno, me encanta ver esta fortaleza que ella está sacando, estas fuerzas que, que creo que, que solamente las mujeres tenemos, ¿no? A veces, digo, usted lo recordará cada mes, nos tiran, nos dan unos cólicos terribles, las que tienen la fortuna de ser mamás, ¿verdad? Bueno, el, el dolor de, 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 de parir y todo, y la recuperación, por ejemplo, de una enfermedad tan fuerte como la que ha tenido Demi Lovato. Pero también quiero decir, una enfermedad como la que muchas mujeres, eh, padecemos. Bueno, usted ya sabe que pertenecemos a la fundación de Revolt Angels, de las cuales tenemos también, bueno, muchísimas sorpresas que, eh, le vamos a dar aquí. Las vamos a maquillar, las vamos a poner más hermosas. Y, bueno, al rato le vamos a platicar de eso. Pero, sobre todo, a mí me encantó la participación de, de J-Lo. Me, me, me encantó la participación de Shakira. Y, eh, concuerdo contigo que, eh, es un súper espectáculo. Sí. Sí, fue increíble. Muy impresionante las luces, la forma en cómo bailaron, cómo todos se coordinaban perfectamente. Sí, fue bueno. Sí, bueno. Bueno, esperemos que usted haya divertido, se haya divertido también viendo este espectáculo. Y, obviamente, pues, que haya ganado su, el equipo favorito. Entonces, bueno, eh, pasando a otra cosa, también muy importante. Y, como les decía yo, este, nos divertimos muchísimo este fin de semana. También tuvimos la fortuna de que el maestro Jorge Zarate nos invitara a, bueno, a un espectáculo increíble. Vimos a muchísimas personas colombianas, a quien les mandamos un saludo si no ha visto ese reporte que, que nosotros hicimos ahí con dos en línea TV. Y, bueno, pero, pues, bueno, es increíble. Y, bueno, es increíble. Es increíble, de veras, como, eh, chicos, grandes, medianos, hombres, mujeres, hicieron de verdad vibrar este escenario. le da ganas a uno de verdad de aprender todas estas danzas tan artísticas de verdad es impresionante el amor que le transmiten estos chicos a su país, entonces bueno también les mandamos un fuerte abrazo y bueno obviamente pues mi esposa me acompañó, a ti que te parecieron esas danzas, esos bailes la verdad desde la primera vez que fui a uno de sus eventos de este señor Jorge Zárate yo quedé impresionada, la forma en como, digo, este tipo de bailes yo generalmente los ve en la televisión siendo honesta, yo nunca fui de bailables en la escuela y cuando lo vi si me sorprendió la forma en como las chicas y los chicos les dedican su alma a esos bailes, pero lo que me encantó del sábado, aunque suene medio raro, porque me sonó raro fue que, si es verdad había unos pequeñitos tan chiquitos que apenas podían bailar y había una niña ahí que me encantó porque ella quería seguir a las más grandes, pero pues ellas daban los pasos más grandes pero hacía su mejor esfuerzo y era una niña que sería, tres añitos entonces eso me encantó porque veo las ganas que ella tenía de hacerlo, de también sobresalir en el escenario y no, la verdad es que es algo muy padre claro, y sobre todo siento yo que es algo que nosotros debemos de despertar ese amor por nuestra cultura por nuestras raíces a nuestros hijos, a nuestros sobrinos a verdad, de alguna manera llevándolos a estos eventos culturales donde donde hay todo ese color donde hay toda esa vida toda esa música tan hermosa y sobre todo a la dedicación de verdad del tiempo las horas que ellos le invierten en hacer todo tan tan perfecto de verdad bueno los felicitamos nos encantó aparte la energía que se vive bueno no sé si yo generalmente cuando veo grupos así yo me imagino que ellos se la pasan de lo más lindo atrás del escenario entre que se burlan entre ellos de sus de sus errores o sus defectos o cómo se cambian cómo se peinan cosas así y se ve que todos se llevan súper bien entonces es algo que que como dice pues mi esposa sí como dice mi esposa este que los niños ahora también aprendan eso o sea hay que sentirnos orgullosos de lo que de lo que en algún momento fue nuestras culturas y que ahora ya nada más lo podemos ver en los teatros en los en los escenarios porque ya no es tan común verlo en las calles en las escuelas en los colegios en los bailes folclóricos que se hacían de cierre esos concursos tan maravillosos mucha gente lo recuerda y lo recuerdan con nostalgia porque ya no se hacen ya nadie le pone ese amor o esa atención a esas culturas más que este tipo de gente de verdad que le pone todo el amor y hace que sus alumnos hagan lo mismo que aprendan esos bailables que aprendan a llevar esos atuendos que los lleven con orgullo si es increíble lo de los vestidos wow oye ellos entraban salían y tienen un atuendo nuevo y estar bailando o sea no 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 es impresionante de verdad a mi me encanta buenas noches hola 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 susanita bienvenida nuevamente a dos en línea tv si como lo están diciendo es un orgullo tener a jorge con esos grandes eventos que nos trae a nuestra comunidad porque hace estas como se llama estas uniones de culturas porque él no lo decía el sábado que también quiere anexar y estar junto a la comunidad también ecuatoriana venezolana y peruana entonces no solamente va a ser México y Colombia sino también va a agregar a toda esta gente estas culturas y estas danzas como tú decías susanita que desafortunadamente se han ido perdiendo con el tiempo me acuerdo por ejemplo en el colegio que yo estaba metida en todas las danzas y todas las cumbias había sido ahí estaba te lo dije se me puso la piel chinita porque realmente es precioso ahora si las dejo nuevamente quería hacer esta introducción y quería felicitar a Jorge Zárate porque realmente hace un excelente trabajo y a estos dos muchachos a los hermanos que son los que están a cargo de de lo que es el Colombia Dance Company si así es si perfecto este fíjate a mí se me hace impresionante por ejemplo que ellos dos tienen toda su vida bailando o sea bueno lo que lo que estaban platicando no este que ellos desde chiquititos entonces cuando tú ves por ejemplo a los niños chaparritos que estaban allí este no es impresionante porque los niños pues tratan de hacer todos los que los grandes pero bueno esa es la mejor manera de enseñar esta cultura este amor por el país de uno y bueno aunque ellos hayan nacido aquí retomar todas sus raíces todo ese amor y que sobre todo que por ejemplo cuando vayan allá se sientan totalmente identificados por supuesto y más que nada es o sea lo que siempre creo que los adultos nosotros los que ya estamos como en una etapa de acá los que ya pagamos taxes ándale algo así este somos los únicos que podemos o bueno no me voy a incluir porque yo no les voy a enseñar nada no pero los que saben o sea que las mamás si tienen la oportunidad les den oportunidad a sus hijos de aprender esas culturas esas esas artes voy a decir tradiciones también si es un arte aprender a bailar y seguir los pasos y no perder el ritmo entonces digo si tienen la oportunidad adelante y si les gusta que bueno yo no fui así no soy y no voy a ser pero me encanta verlo bueno bueno pues este yo creo que bueno en lo personal voy a decir que a ti tu mamá te heredó yo creo que el buen sazón eso fue lo no sé si tu mamá baila o no en bailes típicos tradicionales o cumbia rumba o algo pero bueno al menos heredaste el buen sazón bueno espero heredar algo más después verdad pero por lo pronto me conformo eso es todo bueno vamos ahora a unos consejos comerciales y ya sabe nuestro patrocinador estrella Dignity Memorial a quien le agradecemos muchísimo bueno que nos esté patrocinando este programa hoy vamos a hablar de qué es lo que tú coleccionas y bueno trajimos unas pequeñas cosas que coleccionamos mi esposa y yo y bueno haciéndole un breve comentario acerca de Dignity Memorial nuestro patrocinador es dos preguntas súper importantes y que son fuertes así es que ojalá que tengan la oportunidad de contestarlas si tú hubieras fallecido el día de hoy quién se estaría haciendo cargo de tus gastos funerales y bueno si esa persona sabría qué hacer con este con cuáles eran tus deseos entonces bueno les dejo esas dos preguntas mándenos sus respuestas y también si usted tiene alguna pregunta cerca de de pues de un servicio funeral cómo se llevan a cabo aquí en en Canadá bueno tenemos todas las respuestas para usted entonces mándenos sus comentarios y aquí estamos con muchísimo gusto para contestar todas sus preguntas y dice mi producción que ya nos vamos a los consejos comerciales muchísimas gracias continuamos si quieres la mejor opción sabemos que tu casa es tu mayor inversión Marcela Cano Carlos Zuluaga si quieres vender o comprar tu casa es nuestra prioridad para mayor información 647-297-0506 y 647-404-2171 mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá en mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc hacemos toda clase de documentación sobre inmigración llevamos a cabo refugios razones humanitarias quizás de estudio de trabajo de turismo acérquese consúltenos a nuestra oficina estamos siempre dispuestos para usted los espero aquí en Santos & Associates en la esquina de Keith & Wilson con una sonrisa para usted y para su familia muchas gracias comenzamos bueno aquí estoy leyendo todos sus comentarios muchísimas gracias y bueno primero le platico que traje a una experta en colecciones porque ella tiene una colección más o menos cuéntales cuántos carritos tienes más o menos no sé ya perdí la cuenta pero superan los dos mil ok superan yo creo que los tres mil porque la última vez que los contamos ya nos cambiamos dos veces de casa este ya creció los estantes de la colección entonces aproximadamente yo creo que tendrás unos tres mil porque eso que nos cambiamos de casa hace como cinco años que los estábamos empacando oiga y luego un carrito y otro carrito y otro o sea y eran cajas y cajas y cajas porque nos estábamos cambiando esa casa y en esa casa hace cinco años eran dos mil doscientos eran dos imagínate dos mil doscientos bueno sí 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 voltea a ver mi productora y dice que qué sí dos mil doscientos carritos hace cinco años de los cuales tenía uno repetido entonces wow ok es increíble es increíble esto de las colecciones y hay que hay que solo acentuar esto una cosa es coleccionar cosas y otra cosa es acumular cosas yo lo aprendí cuando mi esposa me dijo decidete o vas a coleccionar peluches guardapolvo o vas a coleccionar carritos o vas a coleccionar tarjetas o vas a coleccionar billetes o vas a coleccionar polvo entonces en ese momento yo tendría como veinticinco peluches a lo mejor pero eran de tamaño humano full size sí o sea yo les platicaba que cuando yo la conocí este bueno ella este por circunstancias del destino se tuvo que cambiar de casa y bueno ella no tenía donde vivir yo le ofrecí este que se quedara conmigo y cuando ella llegó o sea parecía centro de acopio del teletón ella tenía sí o sea o sea una vaca yo creo que del tamaño de esta mesa este un caballo un caballo también así grandísimo un oso o sea muchísimas cosas ¿no? y ya sabe que aquí en Toronto pues los espacios son súper reducidos y bueno imagínese o sea yo me quedé así de este pues si te quiero echar la mano pero ¿dónde vas a poner todas estas cosas ¿no? bueno han pasado 14 años después de ese este de esa recolección de acopio pero yo creo que si es importante por ejemplo definir ¿no? o sea vas a coleccionar eso o vas a coleccionar porque aparte yo siento en lo personal pues que es algo costoso sí 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 lo más importante sí es eso enfocarse siempre en qué es lo que te gusta y qué es lo que sí quieres voy a decir esto de esta manera qué sí quieres coleccionar y qué sí quieres tener como no para el resto de tu vida pero sí que te acompañe un largo camino en tu vida ¿no? entonces cuando mi esposa me dijo eso yo he aprendido muchas cosas con ella y ustedes lo saben entonces eso fue como un un algo así un estatiqueto ok ok o sea piensa bien las cosas sí cachetadita de ida y vuelta y entonces ah qué tal y yo preguntando contra la violencia ¿verdad? y ella no 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 pero en el buen sentido de la palabra ok ok y entonces este pues me enfoqué algo que siempre me había gustado desde chiquita que cuando uno está chiquito y es niño o niña siempre lo limitan por las culturas por las cosas que luego por el dinero también por el dinero entonces a mí me gustaron mucho los carros desde chica desde muy niña entonces yo no podía tener uno primero porque no teníamos dinero y dos porque si era un carrito pues era para mis hermanos y no para mí y pasado el tiempo cuando yo empecé a trabajar empecé una pequeña colección de micromachines en aquel tiempo que son bueno en aquel tiempo eran súper baratos fáciles de conseguir y ahora es imposible conseguirlos y eran de mis favoritos entonces este cuando me vengo a Toronto me tuve que deshacer de ellos porque tengo sobrinos que yo sé que no los iban a cuidar que whatever entonces pasa el tiempo aquí en Toronto y yo a lo mejor por soledad o por necesidad de tener algo empecé a juntar estos peluches o sea veía uno veía otro y yo todos los quería tener y después empecé a ver los carritos y empecé a tener carritos y luego empecé a tener muchas cosas entonces cuando mi esposa me dice o una cosa u otra entonces dije no los carritos listos y los carritos porque ocupan menos espacio en aquel tiempo este entonces ya me hice el propósito de solo coleccionar carritos y empecé y empecé con dos dos micro machines oh sí sí uno de dos de carreras uno es de Kellogg's y el otro la verdad les voy a ser honesta no me acuerdo del corredor pero el de Kellogg's y es el número cinco después salió otro otro carrito de Kellogg's de otro corredor pero este es el número quince entonces ese no lo tengo y así empezó mi colección con esos dos pequeños carritos y después aumentó a diez y después a cien y así se fue hasta el día de hoy que tengo toda una recámara llena de carros y muchos no los he abierto y muchos sí pero sé cuáles tengo aunque no lo crean o sea en mi cantidad enorme de casi tres mil o arriba de tres mil sé cuáles tengo ahorita ya tengo tres repetidos este y tengo y tengo uno que es mi favorito bueno no es mi favorito me gusta mucho y lo tengo en verde y en rojo entonces si una colección siempre es buena he conocido en el transcurso de mi voy a decir de mis años de coleccionista a otros tantos coleccionistas que venden sus colecciones porque llega el momento entonces ellos me han enseñado también esa parte de que los aprovechen los disfruten los jueguen si es posible porque va a llegar un momento en que me tengo que deshacer de mi colección y eso es para todos nosotros los que coleccionamos lo que sea ya sean cosas más caras o más baratas siempre va a ser así ¿no? porque nos vamos a ir o sea no somos eternos pero antes de que se vaya acuérdese de llamarme porque Dignity Memorial le puede ayudar sí gracias gracias por el comercial esposa ajá este y y muchas de estas personas me decían o sea aprovecharlos mientras puedas y cuando no aprovecha lo que te puede dar tu colección entonces bueno aquí estoy o sea como muchos de ustedes coleccionando carritos y sigo coleccionando carritos con la convicción de que en algún momento me tengo que deshacer de mi colección y aprovechar ese dinero que voy a recibir y no va a ser lo que yo invertí es muy posible que sea mucho más o que sea menos pero al menos el gusto de haberlos tenido nadie me lo quita así es fíjate que bueno les voy a platicar que yo colecciono me encanta me encanta las tazas estoy saludando aquí a todas las personas que nos están saludando nos dice Marta Ordóñez yo colecciono lupas y brújulas oye Marta yo te pregunto brújulas brújulas te acuerdas la que saqué el otro día yo tengo una brújula que fue un regalo muy 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 especial que yo recibí hace no sé como unos 20 años este y yo trabajaba para una compañía bueno para McDonald's este y en un viaje que hicimos a a Texas este yo estaba como muy metida dentro de la compañía y eh me dice una una de las personas de los directivos o sea me da ese regalo y de verdad tengo como 20 años con esa brújula me dice eh cuál es tu norte no él habla inglés y entonces en ese momento que él me regaló esa brújula este no entendí eh lo que él me estaba tratando de decir no pero pero bueno viene viene eh ahí escrito y todo y entonces es una cosa que que generalmente me pregunto ¿no? ¿cuál es mi norte? ¿qué es lo que me despierta por la mañana? ¿qué es eh qué son mis ganas de vivir? ¿cuál es mi objetivo? ¿cuál es mi meta? se me hace súper eh este interesante bueno que colecciones brújulas y lupas es para nunca perder el norte Marta Ordóñez muchísimas gracias por tu comentario sí o sea porque está relacionado eh eh lo que esta persona me decía eh ¿cuál es tu norte? ¿no? entonces bueno muchísimas gracias dice Tami Valdés yo colecciono postales de imanes a esas me encantan porque bueno pues de alguna manera eh las ves y vuelves a vivir que estabas en ese momento bueno y les voy a mostrar qué es eh lo que yo colecciono bueno esta taza eh esta taza es de un Dennis y eh me la tomé con unos amigos muy muy queridos que yo eh tengo en Colorado Springs entonces esta taza es de de ese café este fui con la mesera y le pregunté oye quiero comprar la taza y me dice no este no pues no las vendemos ¿verdad? sí y entonces le digo ¿cuánto me costaría si se me hubiera roto la taza y este y me la quisiera llevar y me me conteste ella oh la rompiste yo ok otra vez déjame parafrase o sea recapitulando sí quiero una taza y voltea con la con cara de fastidio y me dice por favor tómala y vete ya o sea no puedo entender lo que me dices ¿no? pero bueno fue un viaje eh muy importante en mi vida que fui a recuperar eh la esperanza la fe bueno ya les contaré de ese viaje este esta taza es de cuando fuimos a Portugal este me me encantó Portugal la verdad es un país increíble este esta taza es de cuando fuimos a California este a Los Ángeles ya saben ¿no? a Disneylandia ¿me pasas la novia? esta es cuando fuimos a Nueva York bueno esto es lo que colecciono y esta tacita que me encanta usted sabe que me gustan muchísimo las mariposas porque bueno todo tiene un significado tengo otras tazas pero bueno solamente le gracias mi vida le traje unas este unas de muestra esta bueno me la regaló mi esposa esta la vio tan delicadita y tan bonita tengo este anillo que ya sé que me recuerdo a mi esposa si este que también colecciono anillos porque me encantan este anillo es de una mariposa y bueno me lo traje ahora que fui a a Pascuaro y bueno las mariposas para mi significan ese cambio ese esa transmutación ¿no? de que simplemente este bueno no es no es fácil a veces los cambios duelen pero bueno al final nos transformamos en estas mariposas que pueden volar que pueden hacer muchísimas cosas bueno ahora que emigran de un lugar a otro y pasan días volando ¿verdad? bueno son son muchas cosas que que nosotros coleccionamos pero sobre todo que atesoramos ese momento eso es lo que yo creo que es es un coleccionista ¿no? atesora esos momentos yo cuando por ejemplo tomo en esas tazas recuerdo lo bien que la pasé y bueno me impulsa a seguir un poquito adelante pero vamos a seguir con los comentarios Tami que colecciona postales de imanes Marta que colecciona las brújulas Berenice saludos Belia y Susana Beren ¿cómo estás? ¿tú qué coleccionas? cuéntanos las lupas desde niña quemaba el papel con ella y a veces los insectos pequeños o sea eras traviesilla Marta que bárbara dice Susana Carrera saludos mi esposo colecciona cosas de los Simpsons que loco si la verdad tu esposo si es un loquillo pero nos cae muy bien verdad y además nos encanta el pozole que hacen no pero está bien coleccionar figuras también son carísimas ahora yo colecciono bueno no colecciono las figuras de los caballeros del Zodíaco solo tengo parte de los 12 signos me falta uno que ya no he podido conseguir porque está muy caro es el más caro de todos entonces yo sé que que los que coleccionan figuras tienen una fortuna en sus casas y que las cuidan como si fueran joyas y si háganlo porque son piezas muy valiosas con el tiempo valen más sí oye nos acaba de enviar Tami Valdés un abrazo Tami una una foto de la colección de los imanes que ella tiene Tami está impresionante pero cuéntanos ah ok pero cuéntanos si si tú has ido a estos lugares o te las regalan a ti o o qué onda o sea este cómo es que cómo es que te que coleccionas todo esto o sea que te han llegado todas estas postales sí alguien más te las regala o tú has visitado todos tus lugares porque nosotros sabemos bueno que te encanta viajar y y este pero cómo has hecho esta colección que también es válido que te las regalen yo tengo una conocida que ella no ha viajado tanto por el mundo pero siempre que conoce a alguien que dice que va a ir a tal lugar parte del mundo a tal ciudad parte del mundo les encarga un imán que diga el lugar a donde fueron entonces tal vez no ha visitado los lugares pero tiene un imán de ese lugar porque no sé es su colección entonces oye nos está enviando un saludo Fernando Murillo y este amigo de nosotros tenía guitarras pero que guitarras Fer ojalá que nos puedas mandar una foto de las guitarras era una cosa impresionante unas guitarras preciosas porque bueno aparte él es un rockero padrísimo y toca muy muy bien la guitarra pero su pasión son las guitarras entonces cuando tienes pasión por algo siempre y algo tan caro lo mejor claro tenía de las mejores y no es que las mejores sí 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 un saludo a Fernando Murillo wow a ver si dice Tami a muchos he ido muchos me los han regalado Gabi Romo saludos hermana te quiero yo tengo un amigo que tiene la colección completa de las revistas TV y novelas imagínese usted desde la número uno no manches un saludo a a Tony Romo que dice que las quiero bueno también te queremos Tony Romo ojalá que pronto nos visites para que nos des la primicia de Puffin Marketing saludos desde Los Cabos mi hija en cada lugar que visitamos compra pines y tiene su mochila viajera que ella le pone los pines y los parches y se ve genial dice Susana Carrera si sabes que esas mochilas me encantan tengo otra amiga Marinelli y Jimena quien les mandamos un fuerte abrazo que ellas también coleccionan pines parches y ellas son mochileras y han recorrido muchísimos lugares y es padre porque cuando ves tu mochila llena dices no manches yo tengo una amiga que ella coleccionaba bueno antes las calcamonías en los lugares y se las pegaba a las maletas pero ahora de verdad y esto es una queja pública así tal cual no las maltratan bastante las rompen y diría mi abuelita que paz descanse ya nada es como antes pero este si o sea las maltratan las rompen y pues esa es una de las cosas que ella me dice sabes que no ya no llevo ese ese tipo de de maletas wow si es cierto este Gaby mi hermana ella tenía una colección impresionante de de cosas de vaca saleros peluches pantunflas ropa obviamente o sea todo todo de vaca a mi me hubiera gustado conocer esa colección solo me tocó escucharla pero hubiera estado padre verla todo ella lo tenía ya hablando de ver colecciones vamos a ver las fotos de las personas que nos han enviado las colecciones que ellos hacen si si por favor mándenos sus 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 colecciones para verlas bueno esas son las que se pegan hacia la nevera son como se llama eso amor imanes los imanes los imanes que nos mandaron ahorita las fotos las postales imanes son imanes si 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 susana mándanos una susana carrera mándanos una foto de de los pines de tu hija eh a quien más si ves ahí ya está pasando no es impresionante les voy a mostrar una colección de mi de mi amada esposa que ella tiene y son eh billetes a ver amor ayúdame o sea tiene muchísimos billetes de todos los países eh son más que nada regalos luego de de amigos o conocidos este pero están bonitos no es como una gran colección así que ya no uy costosísimo dos dolaritos nada más bueno pero son sí porque sabes que me encanta puedes ver a través de la historia cómo han eh cambiado los billetes este de de cincuenta mil pesos o sea imagínese un billete de México de cincuenta mil pesos o sea es es impresionante este y luego pues ya bueno ahí este con la devaluación el cambio le quitaron los ceros una cosa así no imagínense cuánto tendría yo cincuenta mil pesos sí no manches este mil pesos son todos mexicanos o tienes de diferentes países tengo de diferentes países eh colombianos tienes creo que no sé pero si me quieres regalar uno digo oye ese de 20 todavía sirve no este sí este sí sí pero es que es el menos maltratado que me topé entonces tengo pero hay varios yo creo que nos los vamos a gastar no digo no sé todavía sirve es que no me los voy a gastar les voy a decir porque vean este otro de 20 dólares no sé si se alcanza a ver este sí este todavía cuesta ahorita 20 dólares pero hablando con un coleccionista profesional me dijo si los cuidas o sea si no permites que se maltrate en 5 o 10 años te van a dar una cantidad más alta entonces mira este y este otro si ven son canadienses esos sí son billetes de no muchos años pero que ya pasaron ya no se manejan ya no se mueven este de 100 también sirve este todavía sirve y este de 50 también ay no hay que requisarla antes de salirte acá entonces a eso es a lo que me refiero mientras no estén maltratados quebrados rayados los billetes van a tener un valor en un futuro a lo mejor no en 10 años sino en 20 o en 50 tal vez ya no viva pero quien los tenga en ese momento va a poder ay pues que me queden a mí ponlos en tu testamento del dignity memoria mira este de república dominicana este del canadian taller amor eso que ay bueno cada quien colecciona es que no es una colección simple no y que no creas esos de canadian taller también no sabe en algún momento pueden llegar a valer de pronto ya los cambian y ese mismo pues está dentro de una colección si bueno pues aquí tenemos muchos de ay cristo y otros tantos y otros tantos este es el nuevo de 500 pesos o sea aquí si me pueden decir lo que quieran pero es de los primeros que salieron del nuevo de 500 pesos de México ah este y este es el que le ves el holograma y baila la ballena o no se que hace yo no se ese es mexicano también si pero hace cuenta que lo ves con un código y salta la ballena esta ballena que ves aquí si o sea esta lo ves como con un holograma y y brinca la ballena debido a los a los gladienses que también tienen hologramas no lo que pasa es que este ese si salta si ese si salta entonces bueno no se como Keiko o a una cosa así pero si ese billete es muy parecido al de 20 pesos también mexicano verdad y que yo le decía a mi esposa que conocimos a una persona en México y y se parece mucho a este señor y entonces llegó muy 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 bien arregladito al lugar perdón o sea ojalá que no me escuchen y me vean muy arregladito al lugar y le digo ay mira se parece al señor que sale en el billete de 500 pesos pasó el el rato las copas todo y se empieza como a quitar la corbata así como ya se puso ligero le digo ay mira el de 500 ya se puso de 20 o sea ya está bien madreado una mala broma pero bueno aquí tenemos mira banco de la república de colombia 2000 pesos como para cuánto me ajusta estos 2000 pesos ni para un pasaje yo creo no yo creo que para una cajita de chicles ah en serio pero son 2000 pesos colombianos nada pero no nada es que está wow ok bueno tenemos tenemos oiga oiga usted nada más ya tenemos de brasil de filipinas este de filipinas uno de estos me lo regaló un compañero de trabajo hace 5 años perfecto se llama fue un gran compañero de trabajo la verdad mis respetos para él tenemos de mira este de mil de abajo también es colombiano este el de abajito este wow y este bueno pero este yo me imagino que es viejito no si este está viejito si ok viejito por maltratado ya no se usa no no creo que ya bueno ten en cuenta que yo hace muchos años no no vas no voy ok pero creo que ya ese ya fue yo creo que si ya no ya ok bueno tenemos de chile de de mole de pollo de ratas es de colombia este también es de colombia un peso oro wow ok este está mejor un peso oro de colombia este es colombiano no creo si este si dice bueno ni lo conocí entonces bogotá colombia a ver los que saben de billetes y que conocieron o conocen este que nos diga que se puede comprar con un peso oro no cualquier peso un peso oro mira mi papi dice que él también colecciona billetes y monedas si y de colombianos o de todas de todas partes bueno este es de chile más de chile más de de bolivia otro de colombia este si es nuevo mira este si es nuevo ah si si este si es nuevo y de que donde más tenemos oye pero tenemos un chorro de colombianos ah es que así tiene que ser y entonces si es que se me hace que yo planeé ver a colombia no creo mira pero con esos dos mil pesos no compro ni este taco no y aparte ya no creo que vendan tacos aparte no 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 o sea me vendo que en un restaurante mexicano si los consigues pero pero así en colombianos no si el amor cada que va a un restaurante colombiano aquí en canadá pregunta por las tortillas y le traen arepas si claro mira no sabes que nosotros dejamos de pelearnos con todo eso porque por ejemplo íbamos a los lugares que nos hacían favor de invitarnos y este nos hacían favor de invitarnos y entonces nosotros así como de oye pero pues una una salsita un picocito un algo no o sea para que te sepa la comida este y no sabes que en México venden venden unas bolsitas de valentina de la salsa valentina entonces si nosotros vamos por decir al al este al cine este para las palomitas para las palomitas claro nosotros nos llevamos nuestras bolsitas así o por ejemplo un topper si ya sabemos a dónde vamos este un toppercito con una salsita así te lo juro una laquita de chiles en vinagre por si las hamburguesas si claro porque pues o sea no nos ves si claro o sea a veces preferimos traernos las hamburguesas a la casa porque de verdad o sea no sé a la gente digo todos somos distintos no pero te comes una hamburguesa y no comerte así un chile jalapeño así de am a mordidas no sabe ahora que tu nombre hace eso una de las cosas que me pareció muy curiosa muy típica de ustedes y muy bonito cuando fui a México precisamente era que en todos los paqueticos de chips de chitos de cualquier tiene su salsita picante al lado ah si la botanera verdad si si o la valentina claro pero es que ya te venden bueno y obviamente sé que todas las empresas van exactamente hacia hacia el mercado donde están por ejemplo allá si tu vas a cualquier cadena de hamburguesería en México pues hay chiles jalapeños incluso hay una barra así donde se pone tomate cebolla o sea los chiles toreados no así se llame mcdonald's o sea ellos te dan la hamburguesa con chile jalapeño no o sea muy típico claro muy típico que son son cosas que alrededor del mundo todo cambia no pero claro me acordé por esto cuando fuimos a portugal verdad que ahorita que dijo de las hamburguesas y de mcdonald's a mi lo que me sorprendió mucho en portugal fue que en el mcdonald's podías tomar cerveza no no solo puedes te venden la cerveza o sea te venden cerveza a las 9 de la mañana te lo juro sí porque no puedes ser así en todo el mundo sí no después de las 3 de la mañana ya no te sirven en los hoteles ah pero cuando llegan las 8 de la mañana ya puedes empezar ah sí eso sí en algún momento no te venden las maneras pues sí no o sea a mí eso sí por ejemplo me impresionó que fuimos por un café no me acuerdo que habíamos ido a desayunar ahí al mcdonald's y este y que o sea te lo juro y yo me quedé así de what así no o sea la gente con una cerveza ¿y dónde fue? en portugal wow sí sí o sea así de la verdad para mí impresionante este oye le quiero mandar un saludo a Mariana Santos que hace unos días su mamá estuvo de cumpleaños que Dios se la bendiga muchísisísimos años también así es y bueno sí eso comentando lo de Portugal o sea el muffin ¿sabes? o sea el del huevo la salsicha sí y la cerveza a un lado y yo así de ¿qué? o sea ¿cómo? sí ves así de impresionante oye un saludo Alberto Cubillas porque él colecciona campanitas oh sí él tiene una gran colección de campanitas del mundo también sí y él si te dice si vas a cualquier lugar tráeme sí una campanita sí tiene muchas campanitas es que las colecciones pueden ser de lo que sea hay gente que colecciona timbres y en los timbres es donde hay más dinero o sea aunque no lo crean hay timbres que valen hasta bueno no sé porque no tengo noción de cuánto cuestan pero es de las colecciones más caras bueno a lo mejor los billetes pero los timbres es una de las los timbres son las estampitas las estampillas para el correo sí entonces pues ojalá que haya por ahí alguien que tenga una colección de timbres de estampitas y pues nos manden fotos para ver cuáles son los más caros sí sí oye nos dice Melissa que ella colecciona Tarot y Disney ella tiene una vitrina preciosa y de verdad sí verdad o sea muchos mándanos una foto Melissa para poder ver esa colección tan bonita que tú tienes de de las todas las figuras de Disney perfectísimo bueno entonces mándenos las fotografías de sus colecciones porque yo quiero hacer una pregunta a todos o sea los que nos ven y más ¿quién tiene colección de juguetes de nuestros tiempos o más atrás? ¿a qué me refiero con eso? o sea estamos hablando ¿a qué te refieres primero de tus tiempos? bueno tú eres súper joven o sea hello bueno voy a decir de más atrás ¿a qué me refiero? es que me acabo de ver mi pájaro loco acá a ver espéreme no no porque esto se está saliendo de control a ver no me malinterpreten estoy hablando del dibujito ah de tu camiseta ok ok ¿quién tiene colecciones de este tipo de figuras? de los pica piedras del pájaro loco de Tommy de los thundercats de los thundercats de ¿cómo se llamaba otra caricatura? de He-Man o sea todas esas y Shira esas colecciones que son maravillosas fueron maravillosas y yo sé que hay alguien por ahí que todavía de Mazinger Z que todavía debe de tener de las tortugas ninja claro este tipo de colecciones que wow eso sí sería ¿cómo le llamarían? ya juguetes vintage vintage sí algo así entonces estaría padre ver si alguien tiene una colección de estas y nos pudiera enseñar fotos claro sí 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 o sea saludos a mi cuñado Jorge que nos está viendo y bueno a todas las personas que se conectaron muchísimas gracias realmente nosotros hacemos con mucho amor este programa esperando siempre que se diviertan que sea de su agrado comparta este programa y bueno mándenos fotos de sus colecciones claro para compartir las mías bueno no yo mi esposa porque yo no tengo Facebook pero imagínese usted o sea cómo es el complemento realmente de pareja ¿verdad? dicen que los opuestos se atraen yo bueno pongo en el social media lo que como desayuno seno los tamales que me mandó Marisol están buenísimos véalos ahí en mi página y ella bueno pues no tiene Facebook así así de loco está el mundo pero muchísimas gracias que nos escucha que nos ve que está interactuando con nosotros a todas las personas que nos están saludando le voy a decir una cosa Fabiola Murphy colecciona tequilas su esposo su esposo su esposo y tiene una cantidad o sea pero es impresionante es una cosa hermosa que yo sé que mucha gente cuando va se le hace agua a la boca y bueno me encanta y en esta ocasión digo lo después le vamos a pedir que nos mande una fotografía de verdad porque el esposo cuidadosamente los tiene así en vitrinas todo padrísimo y bueno cada quien colecciona cosas distintas platíquenos después usted que colecciona muchísimas gracias que nos ve que nos escucha muchísimas gracias a mi compañera que hoy estuvo este en el programa hay que invitarla más seguido porque realmente este no tan seguido no tan seguido bueno no le gustan tanto las cámaras pero si usted quiere asistir al programa bueno con todo gusto de verdad este lugar es para usted muchísimas gracias nos vemos la próxima semana con el favor de dios y bueno mándenos sus temas de que quiere que platiquemos que chismeemos y aquí seguimos adelante antes antes de irnos quiero leer los comentarios que tenemos en este momento tenemos a fernando murillo dice tengo algunas tortugas niña pero no las colecciono perla dice hola yo colecciono billetes y tazas mariana santo dice amorosas las dos besitos toni romo dice yo tenía la colección de los cuentos de memín pingüín pero se me perdió dice y la de capulinita y del tranzas y belia me las agarraba oye dice hola toni yo colecciono años mariana por favor colecciono años divina mariana besos te extrañamos muchísimo acá en el estudio gaby dice yo me acuerdo de haber visto tu colección de memín pingüín en la maleta de mi abuelita muy amable el programa fernando dice fernando está viendo bueno un abrazo gigante a todos y ya saben próximo lunes seis de la tarde tu momento vi con belia romo y hoy su súper 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 invitada que la queremos muchísimo en el estudio susanita un abrazo antes de que nos vayamos quiero hacer esta nota aclaratoria verdad porque esta discusión le voy a confesar a usted que ha ido por años años de nuestra vida o sea nosotros coleccionamos esos cuentos de memín pingüín si es cierto pero yo compraba los míos y todo yo compraba los de él y cuando a él se le maltrataban él decía que no o sea el cuidadito ese claro ves y entonces yo tenía una maleta que había dejado mi abuelita María Luisa que en paz descanse y entonces esa es de las maletas duras que le platico de las que ya no existen y entonces yo tenía pero era o sea los atesoraba y entonces no dejaba que pues que se leyeran y se maltrataran y entonces cuando Toño maltrataba sus memines o sea sus revistas decía no este es el tuyo el maltratado y ahora pero sabe que le voy a decir una cosa lo vamos a tener que traer a este estudio para que aclarar el punto así es que Tony Romo si nos estás viendo debemos de aclarar en este estudio ese el debate de las revistas así es que se abra debate bueno no, no, no le das esas palabras porque creo que en algún momento las dijeron y hubo un relajo por ahí ¿de qué? de que hay que debatir o ¿abro debate? algo así no, pero es o sea es sano porque pues te echas el chisme a gusto no es de pleito pero bueno no sabemos si sea de pleito o no vamos a aclarar el punto hasta donde va a llegar este problema de menín así es bueno entonces vamos a invitar aquí públicamente a Tony Romo para que nos acompañe eh ni a todos ni a todos ni a mi abuelita no pues ya no este pero bueno vamos a pedirle a Tony Romo que nos acompañe a eh a desenmascarar a ver quién se llevó esas revistas de Bemín Pingüín bueno muchísimas gracias nos vemos el próximo lunes muchísimas gracias gracias mi amor hasta la próxima 12 en línea TV tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como 12 en línea TV porque dos es mejor que uno por eso ustedes y nosotros somos 12 en línea 12 en línea TV la nueva propuesta en radio digital